Déjame, déjame ser el chico que te enseña el camino a crecer La quiero, la quiero, la quiero, la quiero mujer Contigo a mi lado hasta el amanecer Déjame, 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 déjame ser el chico que te enseña el camino a crecer La quiero, la quiero, la quiero, la quiero mujer Contigo a mi lado hasta el amanecer ¡Rope! No existen palabras que definan tu nombre No existen razones de tu proceso No existe una estrella como tú Que dibuja mi camino y se convierte en luz La confianza que le das a mi alma La fuerza que pone en ser mi ser Todo aquello que vi perdí y todo Ahora vuelve a nacer ¿A dónde vas? Yo quiero ir contigo Alúmbrame ¿A dónde vas? Yo quiero ir contigo Alúmbrame ¿Y qué amigas? ¿Eh? 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 Mira, ella me dijo que me ama Me siento perdido Si ella no me habla Y esa es la cuestión Me dio un veneno Controlo mi centro Me metió en su juego Y me cambio El panorama Toda la visión Que fue una simple alucinación, lo que ella siente no es amor Es solo un juego que ella perdió ¡Maldita! No es una chica normal Si alguna vez te rompieron el corazón Pues esto es la historia para ti ¿Quién te aplanta? Tranquila, puedes salir Ay, deja ya de mentir Tus cuentos ya me los sé ¿A qué vienes? Tranquila, déjalo así Si te sientes sola, no hay nada aquí Soy el mismo que perdonó Soy el mismo que te deja hoy No pienses en volver No quiero seguir con esto Tú quieres comprarme con un beso Mira el corazón Que ya no te quiero